No nos soportáis, lo sabemos. No pasa nada. Sabemos que ahora mismo hay gente que ha hecho... ¡Mama! Es que he leído un comentario que no lo he publicado. Eso lo voy a decir así. Hay un comentario en Spotify. Como administradoras del podcast podemos publicar o no publicar, dependiendo. Claro, no vaya a ser que vengan aquí a insultarte a tu casa. Y dices, pues no, es que esto por aquí no pasa. Pues no, no nos ha insultado, pero nos ha dicho que... Que si no fuera porque nos intentamos hacerlas graciosas, entonces... Esa persona ahora mismo hubiese hecho... No, no, y sobre todo, esta intro de hoy va dedicado a esa persona. Dos corazones como dos soles. ¡Uy! Porque todo el mundo... Es que somos graciosas. Hablando de soles. ¡Venga, va! Esta no la he visto venir. Esta no la he visto venir. No, ya. No, 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 pero... Soy copi. Graciosa no seré. Pero soy copi. Pero copi soy.